Tremenda Timber Cuenta Oye, Hito, ¿tú qué pensabas casarte con ella? Hombre, Nando, menos mal que aplacé la boda, menos mal Pablo Mayarino, escucha Y Onassis Colmo Villalobo Toma pa'lante, pa'lante, pa'lante y no hay que me aguante Toma pa'lante, pa'lante, pa'lante y no hay que me aguante Ido el indocable Y Hernando Hernández La combinación, yo, yo La combinación Toma, te voy a explicar lo que me está pasando La mujer que yo tenía, con otro se ha marchado La mujer que yo tenía, con otro se ha marchado Ella me dejó muy triste y llorando Y ojalá que este muchacho no vaya a hacerle daño Y ojalá que este muchacho no vaya a hacerle daño No, 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 no vaya a hacerme daño Compadre, Nando, aconsellame No te preocupes por ella, amigo, te ha hecho mucho daño Si le pasa a tu mano, ella misma se lo ha buscado Y lo que le recomiendo es que la deje Y cuando venga por encima le diga ¡Juve, juve! ¡Écha pa' allá! ¡Juve, juve! ¡Juve! ¡Ven a ver! ¡Juve, juve! ¡Sí, vergüenza! Me estalló tremenda, compadre Tremenda, pido fuente Tremenda, pido fuente ¿Qué respuesta me da? De los cachos que te están pegando Y ahora qué respuesta me da? De los cachos que te están pegando De los cachos que te están pegando Y un descuento que me decía Que vaciló con Guillermito Que vaciló con Hernando Que vaciló con Melito Y se llevó al afimadito Y con Rappi Puente también Tremenda 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 Que mujer tremenda Que mujer tremenda Que mujer tremenda y falzona Que mujer tremenda Que mujer tremenda y falzona Le voy a poner un bozal Para llamarla de esta forma V, V, V Echa pa' allá V, V, V Vela, V, V, V Si me recuerda Como un hue, como un hue, como un hue Tremenda 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 Pura combinación 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 Como ven Es que yo me pegaba en la madrugada Que mujer traviesa Que mujer tremenda So, so Es que yo cantaba en la madrugada Cantaba el callo Es que yo me pegaba Que mujer traviesa Que mujer tremenda So, so Esa mujer si tiene renombre Se pone bacana Se piste de sexy Pa' engañar a los hombres So, so U, V, V Echa pa' allá U, V, V Vela, ve U, V, V Si me recuerda Tremenda 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 Tremenda